Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a este vuestro canal de seguridad informática. En el vídeo de hoy vamos a estrenar una serie de vídeos que vamos a llamar Diccionario Hacker. Hoy en concreto vamos a hablar de los Honeypot, por lo que si quieres saber por qué hay veces que en las que te haken no es algo tan malo, este es tu vídeo. Puede que ya haya gente que conozca este concepto, pero este vídeo es para aquellas personas que no lo tienen muy claro, vamos a explicarlo muy muy sencillo, vamos a ver cómo nos podemos beneficiar de ellos y qué tipos hay. Vamos a empezar bien por el principio, ¿qué es un Honeypot? Pues un Honeypot no es más que un hackeo preventivo, es decir, se basa en dejar señuelos o agujeros de seguridad abiertos a propósito para saber si somos blanco de algún tipo de hacker o no. Además podremos saber a qué tipos de ataques nos enfrentamos, ya que somos nosotros mismos quienes hemos dejado la puerta abierta a ese tipo de ataques. Normalmente este tipo de señuelos no se ponen en sitios que ya sabes que van a atacarte, como puede ser por ejemplo la página de login. Pero sí que es cierto que es una buena práctica, por ejemplo, si sabes que se han filtrado contraseñas de algún sistema tuyo, no invalidarlas al momento, simplemente hacer que esas credenciales vayan a otro sistema controlado para que puedas monitorizar y saber qué es lo que están haciendo con esas contraseñas y si se siguen utilizando o no. Aquí hay gente que puede pensar, bueno Borja, pero yo no tengo ningún servicio online, no tengo ninguna web ni nada, ¿puedo usar algún tipo de Honeypot para mis redes sociales? Pues la verdad es que sí. Como ya hemos dicho antes, los Honeypot básicamente se utilizan para saber si alguien está intentando joderte o no. Por lo que lo que podéis hacer es lo siguiente, vamos a imaginar que sospechamos que hay alguien que intenta entrar en nuestra cuenta de Instagram, por poner un ejemplo. Lo que deberíamos hacer es hacerle llegar nuestra contraseña a esa persona. Te inventas pues que confía mucho en ella y se la quieres dar, o que se te ha escapado sin querer y se la has enviado, o aquí te inventas lo que te dé la gana, pero evidentemente que sea creíble. Pero lo más importante, antes de enviarle la contraseña, debemos activar la verificación en dos pasos. Este es el sistema que te va a mandar un SMS a tu móvil, o un email a otro correo alternativo, o lo que sea, para verificar que eres la persona que es la dueña o dueño de esa cuenta. Pero bueno, broja, y con esto, ¿qué vamos a conseguir? Si le damos la contraseña, pero luego activamos la autenticación en dos pasos, ¿qué averiguamos? Pues, amigo, vamos a saber si esa persona ha abusado de nuestra confianza y ha usado esa contraseña que le dimos sin querer para entrar en nuestra cuenta. Ya que vamos a recibir un mensaje de verificación, podremos saber si esa persona intentó entrar o no. Hay que ser más listos que ellos, amigos. Aprovecho estos segundos en los que tu cabeza habrá hecho PUM para avisarte de que si te gusta la ciberseguridad, este es un canal en el que hablamos exclusivamente de ello. Así que si quieres seguir aprendiendo, ahí abajo hay un botón que pone suscribirse que es totalmente gratis. Y no te olvides de darle a la campanita para que te avise de cada vez que subo un nuevo vídeo. Habiendo pasado el momento spam, voy a explicaros qué tipos de Honeypot hay y qué diferencias hay entre unos y otros. Muy resumidamente te diré que existen tres tipos, de interacción alta, media y baja. Los Honeypot de interacción baja son aquellos que es un Honeypot mínimo, son aquellos que son súper sencillos, digamos que dejamos la puerta solamente un poquito abierta, ya sea dejar algún puerto inofensivo abierto o algún sistema que no necesite credenciales. Es cierto que son los Honeypot más sencillos y más rápidos de hacer, pero es verdad que nos dan muy poquita información. Simplemente nos sirve para saber si alguien nos tiene en el foco o no es así. Luego están los Honeypot de interacción media. Estos básicamente son como los anteriores, pero un poquito más elaborados. No es simplemente dejar un login sin credenciales, sino que montas un pequeñísimo sistema para tener un poquito más de información de qué es lo que intentan hacer esas personas que intentan entrar en tu sistema. Y para terminar están los de interacción alta, que estos son la rehostia. Esto es básicamente clonar el entorno o el servicio de real, pero totalmente desconectado de los servicios reales. Al ser un entorno completo pero aislado, las personas que intenten entrar y que lo consigan, en principio no se darían cuenta de que no es real, por lo que podrías monitorizar qué están haciendo y saber qué tipos de atacantes van a por tu sistema. Es cierto que este último es el más completo, pero es cierto que también es el que más trabajo lleva, ya que tienes que clonar prácticamente todo el sistema. Pero bueno, tienes la ventaja de que tienes total información de qué es lo que están haciendo con tu sistema una vez que se ha hackeado. Y al estar completamente separado del entorno real, es un entorno 100% seguro. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayáis aprendido al menos una cosita más. Que si os gustan mis vídeos, no os olvidéis de suscribiros a este canal para seguir aprendiendo. Y si queréis ver otro vídeo igual de interesante o más, te lo dejo por aquí arriba para que le eches un vistazo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!